El pasado miércoles la policía de St. Petersburg dio a conocer en rueda de prensa detalles de la operación Potpourri que permitió la captura de 20 individuos que traficaban marihuana sintética. Según las autoridades, en los últimos seis meses ha habido un incremento importante en la venta y consumo de este alucinógeno que viene empacado en paquetes que parecen inofensivos y que se pueden encontrar en diferentes tiendas de comestibles con los nombres de Spice, K2 y Eclipse, entre otros, en sitios como el Downtown de la ciudad y en Williams Park. De acuerdo al jefe de la policía, Luke Williams, los arrestados compraban la droga y hacían una buena cantidad de dinero armando cigarrillos que vendían individualmente a un dólar en autobuses, calles y parques, especialmente a personas desamparadas. Datos estadísticos suministrados por el Departamento de Policía revelan que entre mayo de 2013 y junio de 2014 se han efectuado un total de 329 arrestos por el tráfico ilegal de esta sustancia que causa efectos muy peligrosos como paranoia, ansiedad, taquicardia, psicosis, derrames y hasta problemas renales. Por esta razón, las autoridades envían un claro mensaje de prevención a la ciudadanía. Este es un problema grande y que es un problema que tenemos en nuestra comunidad y también para mandar el mensaje a los que lo están vendiendo ilegalmente, a las tiendas que por cada paquetico de esos que van a tener que pagar una multa de 500 dólares y por eso en las tiendas que pudimos hacer los casos ayer tienen multas de 23 mil dólares y 21 mil dólares. Pensamos que es un mensaje directo a los que son dueños de esas tiendecitas que están vendiendo estos productos ilegalmente. Esa es la primera frontera. La otra frontera es educar a la persona que están usando el producto y también los padres porque los productos tienen fotos de animales y nombres que son inofensivos o parecen inofensivos. Las dos tiendas que deberán pagar las cuantiosas multas son Frog Ice Smoke Shop, ubicada en el 6040 y la calle 4, y Mario Smith Market, localizada en el 3701 de la calle Quinta en la ciudad en Mención. Cabe destacar que la policía ha iniciado un plan de educación para que la gente conozca los daños irreversibles que la marihuana sintética puede causar.